De otra parte, con el regreso de los chicos y chicas a clases, habló en Región de Noticias una importante terapeuta sobre cuáles son los cuidados que se deben observar. Las actividades de cierre de las vacaciones pueden incluir acciones como salir a cenar, salir a comer, preparar un alimento en casa, preparar una despedida con una tarde de cine o salir a cine, jugar con las mascotas y, sobre todo, realizar actividades de juego en familia que permita a esos niños y a esos jóvenes reconocer que, aunque ya no se está en el proceso de sus vacaciones de siempre, van a tener la posibilidad también de desarrollar otras actividades en casa que son divertidas y que los van a mantener en ese espacio lúdico que ellos siempre quieren vivir.